A como lo hizo Telmex hace varias décadas, lo cual logró ponerse en el mapa y actualmente ser una de las empresas de telefonía más importantes, no solo de México, sino de América Latina, ahora CFE se pone las pilas. Y es que muchos están a la expectativa y que quieren invertir en Pemex, pero también en la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo al ver los nuevos modelos de negocios que tienen, los cuales han adoptado, como es el tema de las telecomunicaciones. Bueno, CFE ha tomado la decisión de sacar más de 10 mil millones de pesos en bonos para que la gente los pueda comprar. Esto como una especie de deuda a corto plazo para poder robustecer las finanzas de la paraestatal mexicana. De esto y más nos va a platicar Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues la noticia del día que la CFE está lanzando más bonos para inversionistas luego de que tuvieran un mega éxito en ventas de este tipo de bonos. Y es que la CFE está buscando recaudar más dinero para poder pagar deudas, más bien, vamos a decirlo así, en vez de gastarse dinero en tener que liquidar deudas ahorita, mejor va a refinanciar estas deudas con una tasa de interés mucho menor. Y para esto lo que termina por hacer es sacar estos nuevos bonos, pero con la etiqueta de que son sustentables. Esto significa que están a favor de la lucha en contra del cambio climático y todo este rollo. Pero esto en particular les encanta a los inversionistas que quieren presumir que ellos están invirtiendo y que están apoyando la lucha en contra del cambio climático. Porque para un inversionista ricachón, sinceramente, les es más fácil decir que ellos apoyan, que ponen su grito de arena, aportando dinero en bonos que sean sustentables a, por ejemplo, dejar de utilizar yates privados, aviones, estos jets también que terminan por contaminar más que lo que uno contamina con su carro. Bueno, bueno, vamos a leer esta nota y también les voy a enseñar, en caso de que ustedes quieran invertir en la CFE, si lo pueden hacer, les voy a enseñar cómo lo tienen que hacer, qué es lo que tienen que comprar y más o menos qué les da. Vamos a ver. La CFE coloca 10 mil millones de pesos de SEBURES en la Bolsa Mexicana de Valores. La Comisión Federal realizó su tercera colocación de certificados en la Bolsa de Valores por un monto total de 10 mil millones de pesos con etiqueta sustentable con fecha de desembolso del 11 de diciembre. Ojo, esta es la tercera ocasión que lo hace y es que hay demasiada demanda. Hay tanta demanda que no se le pudo dar pie a todos. Es más, fue tanta la demanda que la misma demanda empezó a empujar las tasas de interés hacia abajo. Normalmente lo que suele suceder es que si tuviéramos una empresa y ojo, ojo con esto, porque también aquí la derecha en México se la pasan friegue y friegue con que es que la CFE es una compañía que nadie va a invertir, que ya está en quiebra, bla, 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 bla. Bueno, si fuese así no tendría tanto éxito porque normalmente cuando una empresa está al borde de la quiebra y lanza algún bono, como no encuentra inversionistas, tienen que empezar a agregar más a la tasa de interés. Hasta que atraigan a inversionistas dispuestos a arriesgar su dinero. En este caso fue tanta la demanda que empezó a bajar la tasa de interés. Ojo con eso porque entonces te está indicando que hay demasiado fervor de parte de inversionistas, de parte de bancos para invertir en la CFE. Dice, según la estatal eléctrica, esta operación financiera no representa deuda adicional para la CFE, ya que los recursos obtenidos permitirán el pago de créditos bancarios de corto plazo. De esta forma se liberarán recursos económicos que se utilizarán para ampliar el gasto de inversión en proyectos sustentables y de adaptación de la infraestructura eléctrica a los impactos del cambio climático. Así como les digo, es el mismo cuento de siempre, los ricachones les encanta decir que están haciendo algo cuando realmente se la pasan contaminando igual, aunque está bien, pero les encanta comprar este tipo de bonos. La CFE si agarra dinero y lo pone en paneles solares, pues sí, en la realidad sí estaría luchando contra el cambio. Bueno, dice, la emisión total se conformó en tres ramos, o sea, fueron tres tipos de bonos. Un tramo fue la tasa variable de tres años de duración, un tramo fue de tasa nominal con un plazo de 6.3 años y el último fue tasa real en UDI a un periodo de 12 años. El monto original que estaban pensando en sacar era de 8 mil millones de pesos, pero fue tanta la demanda que tuvieron que aumentarlo hasta 10 mil. Los principales inversionistas fueron locales, mostraron su elevado interés por participar y se trató, fueron más de 100 posturas de instituciones financieras como administradoras de fondos para el retiro, o sea, fores, aseguradoras, sociedades de inversión, bancos comerciales, banca de desarrollo, banca privada, organismos públicos, fondos de inversión y casa de bolsa, entre otros. Y aquí nada más para que vean el volumen que traía. O sea, el interés de los inversionistas por la CFE permitió alcanzar una demanda total de 18 mil 957 millones de pesos, o sea, fue el doble, lo que representa una sobredemanda de 1.9 veces el monto total emitido, o sea, no todos alcanzaron. Y esto empezó a hacer que se cayeran las tasas de interés de estos bonos. Por ejemplo, para los bonos de 3 años, que se llaman CFE232X, fue un monto de 2.844 millones de pesos, con una tasa variable del TIE28 más 56 puntos. ¿Cuál es el TIE28? Es esta, 11.5, que es más o menos lo que es la tasa interbancaria, que es más o menos lo que está en los bonos, también de 28 días, más .56, pero fue tanta la demanda que se redujo .4, bueno, sería 4 puntos base. En lo que viene siendo la de 6.3 años, ya nada más me voy a ir con lo que se redujo, por la demanda, se redujo este en su margen 5 puntos base, o sea, había demasiado, y aquí estos son los que más demanda tuvo, los de largo plazo, terminó cayendo 8 puntos base debajo del precio inicial. O sea, ¿dónde quedó esta CFE que estaba al borde de la quiebra, que tanto nos decían, que simplemente ya deberíamos de destrozar, y ya mejor vendérsela a BlackRock, que lleguen y la administran ellos, porque nosotros los mexicanos nomás estamos muy güeyes. ¿Dónde está esa CFE? Porque aquí lo que yo estoy viendo es una empresa que es un mega éxito, eso es lo que es. Y miren, si ustedes quieren invertir en la CFE, sí se puede, más o menos te están dando como dividendo 0.7, o sea, 70 centavos por cada acción que compres, o por cada título que compres, se llama, si lo quieres buscar, esto lo vas a encontrar en casi todos los brokers, yo por ejemplo utilizo GBM, pero adelante, el que tú tengas, adelante. CFE Capital, así lo vas a encontrar. Y la accioncita te va a estar costando 27.60 pesos, es lo que cuesta actualmente, y como te digo, el dividendo te lo van a estar dando de 70 centavos. Es una forma, una, que no vas a hacerte dueño de la CFE como tal, pero sí te van a pagar dividendos la CFE. Entonces, si vas juntando una lanita, la CFE también te va a estar pagando a ti dinero. Pero bueno, si les gustó el video, a ustedes díganme qué opinan al respecto. Si les gustó, dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, bye.